El Procurador General de la Provincia de Chubut Tengo entendido que hoy va a la comisión respectiva y bueno, de conseguir el dictamen favorable sería tratado mañana en la legislatura. Así que todo hace prever que va a buen ritmo y que mañana podrá ser tratado por el pleno de la legislatura. Bueno, ¿podemos repasar un poco y brevemente cuáles son estas modificaciones que se plantean al Código y cuál es la importancia también de lo que va a estar sucediendo mañana? Bueno, en lo que hace al Ministerio Público Fiscal, porque digamos el proyecto que es un proyecto elaborado también por el Poder Ejecutivo, incorporo una serie de cuestiones como por ejemplo, las que tienen que ver con el destino de los bienes incautados o descomisados y una agencia que se ha creado al efecto dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Y todos esos artículos fueron tratados y elaborados por la gente de la Fiscalía de Estado básicamente y tengo entendido también que con la anuencia de la Asociación de Magistrados. Obviamente nosotros vimos esos artículos y estamos con testes con los mismos, pero lo que tiene que ver específicamente a la tarea del Ministerio Público Fiscal, lo que nos parece que puede llegar a mejorar y cambiar y que por lo menos es un poco el espíritu del proyecto, tiene que ver con la modificación de algunos institutos que persiguen como finalidad tener más juicios, más rápidos y más sentencias. Básicamente esto tiene que ver con la modificación de la competencia, por ejemplo, de los juzgados o los jueces unipersonales, con lo cual se estaría ampliando su campo de acción y se tendrían juicios más rápidos necesariamente, porque hoy en día suele haber dificultades para conformar un tribunal y eso necesariamente hace demorar el proceso y el debate propiamente dicho. Otro de los institutos que creemos que traerá simplificación y celeridad es aumentar el techo del juicio abreviado. El juicio abreviado, para que se entienda, es un juicio propiamente dicho, donde respetándose las garantías del debido proceso, las partes llegan a un acuerdo respecto de la materialidad del hecho, lo cual, y por supuesto también a un acuerdo respecto de la pretensión punitiva, lo cual, sin ninguna duda, acelera el juicio propiamente dicho, al no tener que producir un montón de pruebas, porque las partes contesten en eso y para eso se logró un acuerdo. Ese acuerdo es sometido a consideración del juez, que revisa, digamos, la validez del acuerdo y sobre todo la razonabilidad del acuerdo, y una vez aprobado, digamos, ese sujeto queda con una condena, porque el acuerdo siempre implica, digamos, algún grado de pena, de condena. Esto también necesariamente aceleraría los procesos, que hoy en día nos vemos bastante limitados a este tipo de acuerdos, porque el techo que habilita es de ocho años y nosotros pretendíamos llevarlo a quince, creo que en definitiva quedó en dos el proyecto, pero posibilita que se incorporen otros hechos de un poco más gravedad que la de ocho años. Y otro aspecto que creemos que va a hacer que haya más juicios más rápidos y más sentencias, es el que tiene que ver con el proceso rápido, que para que se entienda es para todos aquellos casos en donde un sujeto es encontrado en flagrante delito, con las manos en la masa, como para que se entienda vulgarmente, es un caso de sencilla investigación, no estamos hablando de casos graves, donde puede ser un homicidio, un robo agravado, etc., sino casos de sencilla investigación. Tiene que ver más que nada con algún tipo de robo simple en grado de tentativa, hurtos, etc. Y con el proceso rápido se podría tener un juicio y una sentencia en un plazo que no debería exceder los 30 días. Nosotros creemos que si bien es un instituto que está en el Código Procesal Penal desde la reforma que se hizo en el año 2010, creemos que ahora poniendo un magistrado rotativo por año que pueda hacerse cargo de este tipo de instituto, va a facilitar que haya una mayor realización de los mismos y en consecuencia mayores sentencias. Y después, bueno, hay varios aspectos que tienen que ver con cuestiones de género, con posibilidades recursivas que hoy en día el Ministerio Público Fiscal no tiene y que nosotros creemos que tratándose de cuestiones de género no tenemos que tener ningún tipo de limitación. En fin, hay una serie de cuestiones que sería bastante largo de explicar. Pero básicamente el corazón del proyecto es un poco eso. Bueno, son varios puntos importantes que tienen que ver con procesos de la justicia. ¿Cómo fue un poco la elaboración de estas modificaciones en las que participaron distintos actores? ¿Y qué se espera también para mañana? ¿Se espera que haya consenso en el tratamiento de estos puntos? Bueno, en realidad se había formado, se había conformado por anteriores ejecutivos, un grupo revisor, digamos, que fue en el año 2016, cuando se cumplieron 10 años de la vigencia del código. Se creó una comisión revisora dictada por el gobernador, por un decreto del gobernador de aquel entonces, que estaba integrada por los distintos actores, digamos, del proceso penal. Estaba integrada por la Fiscalía de Estado, por un representante de cada uno de los bloques legislativos, por el defensor general, por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, por quien les habla, por el jefe de policía, en fin, estaba integrada por un grupo de gente determinado, que lo que pretendía era analizar si acaso, a 10 años de vigencia de nuestro código, ameritaba algún tipo de reforma. En esa oportunidad, los únicos que creímos que ameritaban reformas, era el Ministerio Público Fiscal. Así es que, independientemente de que se presentó no uno, sino al menos dos proyectos, nunca fueron tratados. El último que se presentó es del año 2020, si mal no recuerdo, y tampoco nunca se trató, o 2021, y nunca se trató. Y ahora el Ejecutivo, digamos, tomó como propio algunos aspectos de estos proyectos, elaboró en varias cuestiones algo propio, fue puesto en consideración ampliamente de todos los actores, tuvieron la oportunidad de participar y de ser escuchados la Asociación de Magistrados, el Ministerio Público Fiscal, la Defensa, los colegios de abogados, la universidad, en fin, fue puesto en consideración de muchos actores, y al menos ahora lo que nosotros vemos con agrado, es que en algo todo el mundo coincide, y es en la necesidad de reformar el código en algunos aspectos. Luego, como todo, hay discusiones puntuales que tienen que ver con, de algún modo, los intereses que representa cada uno, ¿verdad?, o el rol que le toca jugar a cada uno dentro del proceso. Entonces, bueno, es natural a veces que haya diferencias entre lo que opina la Defensa y lo que opina el Ministerio Público Fiscal o lo que opina la Judicatura. Esto obedece un poco también al rol que juega cada uno dentro del proceso. ¡Suscríbete al canal!